voy a ir a mi marcador a ver porque estoy buscando un lugar para hacer una base entonces tengo que buscar un buen lugar que no esté tan cerca de un trader y que no sea tan concurrido por personas y voy a ver si esta estas casitas son factibles para hacer una base y y y y y y y y y creo que se escuchan borregos vamos a ver y y y y y y y y Aquí están los borregos, sin modo pues les vamos a dar fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!